En Sanidad hay muchos mitos que conviene desmontar. La realidad es que, en base a los datos que tiene centralizados el Ministerio de Sanidad, desde el 2011 al 2014, han bajado 10.150 profesionales, pero la inmensa mayoría son de personal no sanitario. Los médicos han aumentado en 1.000 y las enfermeras han bajado en 400. Todo ello hablando de 510.000 profesionales en todo el sistema sanitario. Por lo tanto, es una bajada relativamente leve, diría yo, para el proceso que hemos pasado a detención presupuestaria a nivel europeo, ya no solamente español. Las prestaciones han aumentado en esta legislatura y lo que ha bajado ha sido el costo de las prestaciones. Por ejemplo, 1.000 millones menos al año, que es lo que gastábamos antes hasta el 2011, en atención a turistas europeos que debían pagar su asistencia a través de sus programas de aseguramiento en sus países, 2.000 millones en farmacia que no van a Hacienda directamente, van a las comunidades autónomas. 3.000 millones